Hola, bienvenidos a esta entrevista en el Mostobor. Quedan pocos días para que las nuevas autoridades regionales empiecen a ejercer una de las funciones tan esperadas durante mucho tiempo en Chile, que es que comience la esperada y la ansiada descentralización. Una descentralización que vamos a conversarlo todavía tiene muchas trabas. Me encuentro en este minuto con Jorge Files, ex intendente de la región de Magallanes y gobernador electo por esa región. Un gobernador además que ganó en primera vuelta. Bienvenido, Jorge, a este contacto con el Mostrador. Un placer saludarte, Héctor. Gracias por el contacto. Felicitar también el trabajo periodístico que está haciendo el Mostrador. Yo creo que es tremendo aporte al país y desde la región más grande y bella de la República los saludamos en este proceso que tal vez, como fue el retorno a la democracia, un proceso de descentralización, yo diría tutelado, para ponerle algún título. He encantado de poder conversar hoy día en tantos temas de lo que va a ser la instalación y este nuevo proceso y solamente un reconocimiento ahí, Héctor, que el proceso se inició porque tú sabes que los gobiernos regionales están formados por el Ejecutivo, que hoy día va a estar a cargo el gobernador electo, y un cuerpo colegiado que el Consejo Regional, que también hace dos periodos, es electo por la comunidad. Pero que esa elección no ha significado efectivamente procesos mayores de descentralización en los territorios que esperamos que ahora sí se vayan logrando. Mira, quiero partir por lo que habíamos dicho al comienzo, y por lo que tú hablas de la descentralización tutelada, condicionada. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es tu evaluación a días de que los gobernadores regionales tomen posición en sus despertivos regiones? Bueno, como tú lo mencionabas, me tocó personalmente ser intendente los cuatro años del gobierno anterior de Michel Bachelet, y anteriormente estar en cargo en el ámbito de salud, una experiencia, y conozco muy bien el sector público, y sé que este proceso de descentralización no ha sido un tema solamente complejo para este gobierno, sino que ha sido complejo para distintos gobiernos que en Chile, y no solamente en Chile, en Latinoamérica, son países altamente, y repúblicas altamente centralizadas, que no quieren entregar poder a los territorios, a los gobiernos locales, a los municipios, y también a los gobiernos regionales. Y en este caso, yo creo que ha habido una gran desidia, Héctor, de parte de la actual administración, en un proceso que sabía que le iba a tocar instalación. Tanto es así, que en este gobierno que probablemente tiene una beta gerencial. Yo me imagino al presidente Piñera, efectivamente, mirando centralmente sus sucursales regionales como gerencia, subgerencia, y la verdad, las cosas que no había nada, ¿no? Yo te lo digo, no había nada preparado para lo que significaba el cambio y lo que va a significar las nuevas autoridades en los gobiernos. Tanto es así, que prácticamente se les dejó a los intendentes un laissez-faire, dejar hacer el criterio de cada uno, de cómo hacía el traspaso, de dónde se ubicaba el nuevo gobernador, y tanto es así, que Aysén y Magallanes tienen el tema relativamente resuelto. Pero todo el resto de las regiones todavía están viendo y arrendando, están pintando oficinas, están comprando muebles, a seis días de que asuman las nuevas autoridades. Entonces, hay una desidia y un ninguneo al territorio. Lo otro, que hemos conversado con el Parlamento, yo creo que el Parlamento dirigió hoy día en el Senado por Jasna Proboste, y también con la Cámara de Diputados, pero particularmente te cuento la experiencia de la conversación con la Comisión de Interior y también de Hacienda del Parlamento. Ellos reconocen, al no tener autoridad al frente, cuando discutieron la ley de descentralización, cuando discutieron este nuevo agente político, político o actor político importante, el más importante de la región en este momento, máxima autoridad, el que tiene más votos en la región, más que un senador, más que un diputado, va a estar a cargo de esta región, cuando no tenían la persona al frente, la mujer, el hombre que va a ser gobernador, fue mezquina, muy mezquina, la discusión parlamentaria. Y eso lo reconocen públicamente, lo hemos hablado, y ellos han dicho, ¿sabe qué? Al no tenerlo usted al frente, a no ser agente político en la discusión de la ley del incumbente, finalmente hemos creado una ley que es bastante mezquina para el inicio del proceso de descentralización. Ahora, puntualmente, resumo para poder conversar un poquito más, los gobiernos regionales, que es lo que me toca hacer y asumir como máximo ejecutivo del territorio, están creados en el 1992, o sea, llevan muchos años de gestión, tienen muchas labores y muchas atribuciones, ya en la ley de gobiernos regionales. Y lo que se ha sumado, y cuando hay discusión, tú mismo lo has dicho, Héctor, cuando hay discusión de nuevas atribuciones, tiene que ver con nuevas atribuciones sobre las que ya tenemos. Y lo que yo les he dicho a los nuevos gobernadores, a aquellos que no han sido intendentes, de que las atribuciones que tenemos son importantes, son significativas, podemos hacer muchas cosas con lo que ya tenemos, ya con la ley de 1992, y con las nuevas que nos han entregado, nos han entregado, se han creado tres nuevas divisiones en infraestructura, en social, en fomento productivo, que nos permiten desplegarnos en el territorio. Pero, y ahí voy a lo que te decía al principio, esta reiteración mental de la política chilena de estar tutelando los territorios, y tutelando la democracia, y tutelando la participación. Y eso significa que nos dejaron un delegado o una delegada presidencial al lado, vigilando los territorios finalmente, en la mano del presidente o de la presidenta en cada una de las regiones, y eso va a tener dificultades, porque vamos a tener choques de atribuciones en los territorios, y eso es lo que por delante vamos a tener que estar discutiendo. Mi impresión, y termino con esto Héctor, mi impresión es que los nuevos presidentes, que tú ves las propuestas que hay presidenciales, yo lo he hablado con cuatro de los candidatos, lo que va a ser la convención constitucional con las regiones, es que los delegados desaparecen en el futuro, y los gobernadores y las gobernadoras regionales van a tener más atribuciones. Vamos a estar a un tris muy pequeño de no ser un país federado, si no es que somos federados en el entusiasmo de la convención constitucional. Eso es para empezar. Bueno, siempre se ha dicho que efectivamente las reglas del juego de hoy día se esperan mejorar en el futuro, y que este es un comienzo, es un comienzo auspicioso, porque ya tenemos autoridades regionales, y la idea es que esto efectivamente con el tiempo vaya adquiriendo cada vez más atribuciones. Te quiero llevar al comienzo un poco para despejar también un poco las dudas. Hay mucho ripio todavía de parte, digamos, del gobierno central hacia las autoridades regionales. Una de ellas es esto de la implementación de locales, de lugares donde operar. Puede sonar tal vez algo como algo burocrático o solo de logística, pero también estamos hablando de la dignidad del cargo, ¿no? O sea, cuando llega un gobernador a un lugar y no tiene dónde sentarse, y es además, es más legítimo, ha sido electo mayoritariamente por la ciudadanía, tiene una legitimidad del cargo muchísimo más grande que la del delegado presidencial. Sin embargo, hoy día están pasando estas cosas, no tiene un espacio, y Magallanes y Aysén marcan esa diferencia. ¿Por qué se produjo esa diferencia en Magallanes puntualmente y no en las otras regiones? ¿Qué es lo que pasó particularmente en Magallanes en donde ustedes pueden tener eso solucionado? Y esto sumado a que tú fuiste intendente, ¿no? Entonces conoces muy bien la situación al interior. Yo creo que tuvimos la oportunidad junto con la gobernadora Macías, perdón, Andrea Macías, que ya tenemos la bancada austral de gobernadores dentro de la asociación de gobernadores. Nos llevamos muy bien y yo creo que vamos a hacer un gran trabajo en la zona austral también con Patricio Vallespin en Los Lagos. Contarte que yo creo que la ventaja que teníamos es que Aysén se había adelantado en la gestión anterior a crear infraestructura para lo que iba a ser el nuevo gobierno regional. Y en el caso de Magallanes no fue tan simple porque inicialmente teníamos la discrepancia del lugar donde llegábamos, pero teníamos una gran ventaja a quienes asumíamos. Primero, como dices tú, teníamos conocimiento de propiedad. No sé si tú conoces y eso es complejo explicarlo para Santiago, pero Orrego, en lo que es el edificio de la intendencia, uno no se imagina al gobernador fuera del edificio de la intendencia al lado de la moneda. No lo pueden mandar a otro piso porque eso es lo que naturalmente la dignidad del cargo lo dice. Lo mismo pasa en Magallanes y lo mismo pasa en todas las regiones. Tenemos un edificio que se llama el edificio de la gobernación de Magallanes creado en 1894 que está en la plaza de armas y tengo una ventaja que te lo quiero decir. El edificio es de gobierno regional. Entonces, muy tranquilamente le dijimos a la intendenta que probablemente sea delega que como dice el escudo nacional por la razón o la fuerza ese edificio es de gobierno regional y es del gobernador regional. Entonces, yo creo que rápidamente la intendenta entendió que del punto de vista jurídico no había ninguna posibilidad de quedarse en el edificio. solamente podía cohabitar en la medida que el gobierno regional el gobernador regional dejara y yo le dije no hay problema de que cohabitemos en este edificio pero el edificio del gobierno regional y yo creo que rápidamente eso finalmente decantó en que eso debería haber pasado en todas las regiones del país. Eso debería haber pasado pero ¿cuál es el problema? Que en otras regiones vuelvo a insistirte la preparación el gobierno central no dio ninguna instrucción entonces lo dejó a criterio o al descriterio de cada uno de los intendentes actuales. Entonces hay edificios que son de interior probablemente otras regiones no lo tienen regularizado en el caso Magallanes el edificio era de gobierno regional lo cual facilitó como te digo porque teníamos el plan A plan B y plan C porque sabíamos que éramos dueños del edificio entonces era fácil para nosotros colocar las cartas sobre la mesa. Respecto de los delegados tampoco hay mucha claridad quiénes son van a ser los intendentes que se ha escuchado que se ha dicho lo más probable es la misma yo creo que es la misma dejación que tiene el gobierno central yo quiero insistir a mí me llama la atención a mí me llama la atención el manejo de la pandemia imagínate llevamos tres años y medio de viernes y hemos tenido nosotros cuatro intendentes cuatro entonces la posibilidad de manejo de continuidad en un proceso también inclusive de estallido social de pandemia del manejo de la región ha sido deficiente altamente deficiente y no hemos enterado el intendente anterior se tomaban decisiones de cierre de la región y el intendente no tenía idea por eso yo te digo este gobierno es altamente y Piñera 1 fue igual altamente centralista yo creo que aprieta botones pensando que se tienen que cumplir las reglas y a mí me da la impresión que la misma lógica esa dejación de toma de decisiones va el día 14 de julio va a estar ratificando prácticamente a todos los intendentes como delegados presidenciales y no teniendo la solución finalmente inclusive de lugares de ubicación o relaciones con los funcionarios a mí me o sea es impresionante como los intendentes actuales todavía no saben qué van a hacer el día 14 si están ratificados o no están ratificados a mí me ha tocado estar en distintos gobiernos y hay un mínimo de respeto a las autoridades de decirles sabe que usted va a continuar usted va a hacer esto usted no va a continuar yo creo que hay un mínimo de respeto a los territorios lo que hemos escuchado es que la mayoría de los intendentes actuales pasan a ser delegados presidenciales eso a nosotros nos permite saber con qué nos vamos a relacionar pero podrían haber algunos cambios puntuales si así a última hora lo decide el gobierno ahí se están moviendo también los partidos políticos hay un tema importante tú sabes que hoy día estamos nos va a tocar como gobiernos regionales como gobernador electo con mi equipo relacionarnos con un consejo regional que está saliendo con un gobierno que está saliendo con una asamblea constituyente que está escribiendo y tiene mayoría de representantes de regiones y en esa lógica tenemos en noviembre elecciones de presidente consejeros regionales y parlamentarios entonces a los partidos políticos oficialistas les interesa mucho quién sea el delegado presidencial y yo creo que en eso hoy día en el gobierno por lo menos yo creo que la bulla que tiene en el oído me imagino el ministro de interior es que entre la UDI Evópolis y Renovación Nacional están diciéndole este delegado el que tiene que estar porque tenemos estas elecciones yo creo que el objetivo no es la función del cargo sino que competir con el dominio electoral de la región justamente entonces probablemente el día 13 vamos a saber si los delegados se mantienen si van a cumplir el rol político para lo que están siendo llamadas ¿Y qué opinión te merece también lo que se ha escuchado lo que está pasando a otras gobernaciones y que también este jueves dio a conocer el mostrador en el sentido de que algunos intendentes que no sabemos si están confirmados o no pero que ya están haciendo también uso de sus atribuciones los últimos días que le quedan para dejar instalado mucho personal que podría ser afín políticamente al delegado presidencial con lo que de alguna manera restaría fuerza a los gobernadores regionales para poder nombrar personas de su confianza bueno eso es lo que la gente ha rechazado permanentemente en las últimas elecciones esa politiquería no estar pensando tal como se lo he dicho yo a la intendente actual y se lo he dicho a las autoridades de gobierno que han visitado y que hemos conversado hemos tenido cien de reuniones con otros ministros hoy día nos toca a nosotros la gran mayoría de los gobernadores electos somos oposición al gobierno pero posteriormente en una democracia probablemente vamos a tener alternancia y lo que uno está creando igual que en la convención constitucional está creando república está creando territorio está creando una democracia ojalá sana esta cosa mediocre esta cosa de politiquería esta cosa pequeña cochina que significa dejar amarre ajustarse amiguismo en algunos territorios es absolutamente nefasto lo bueno que te puedo contar tuvimos una larga reunión prácticamente cuatro horas ayer con el controlador nacional y quedó claro que aquellos amarres y estos movimientos de última hora son absolutamente reversibles y reconocidos por la controloría así que yo creo que se van a quedar como dice uno con cuello camello quienes a última hora están tratando de dejar pagados favores políticos porque eso es finalmente lo que lo que se está haciendo lo cual también como te dice pone algunas piedritas y nosotros y para resumir también hemos tenido buenas reuniones está formada la asociación de gobernadores estamos conversando con el parlamento le hemos dicho que la ley de rentas regionales es una ley pésima que tienen que suspenderla no tiene nada de rentas regionales y lo único que tiene es supervigilancia de hacienda y la subdere de las regiones de los recursos así que esa ley hemos pedido al parlamento que se suspenda y la ley corta hemos pedido que efectivamente se mire el árbitro arbitrador quién va a dirimir entre el delegado presidencial y el gobernador y hemos puesto algunos temas ahí que se han propuesto para que ojalá en los próximos días podamos asumir con algunos elementos que nos preocupan fundamentalmente con las tomas de decisiones por ejemplo el contralor tú lo sabes muy bien finalmente ha dictaminado que la comisión de medio ambiente en la región la dirige o la preside el delegado presidencial por lo que hasta el día de hoy dice la ley entonces nosotros nos parece impresentable que en una región quien dirima sea alguien puesto a dedo por el nivel central entonces hay elementos que hemos propuesto varias regiones y que están siendo presentadas al parlamento para que justamente elementos como estos no queden al arbitrio de cualquier o de una interpretación por ejemplo de contraloría en contra de las decisiones de descentralización y lo último que ahí te quiero contar del esfuerzo que estamos haciendo tiene que ver con el ambiente con el tema presupuestario prácticamente comprometido se han encargado de comprometer los recursos de la región por los próximos años prácticamente por toda la gestión de cada uno de los gobernadores así que hemos pedido también la discusión con el ministro de Hacienda para que así como asuma un gobierno nacional con marcos presupuestarios libres también nosotros podamos asumir con marcos presupuestarios libres el próximo año por ahí cerrando Jorge también se ha dicho que bueno que los gobernadores regionales van a tomar porque es natural que así sea también las demandas territoriales y convertirlas en agendas políticas de la región tú hablabas de incluso esto podría derivarse ya casi en un federalismo ¿no? ¿cuáles son a tu modo de ver esas demandas territoriales que me imagino que tú como gobernador vas a digamos a impulsar en la región de Magdalena? Mira te agradezco la pregunta porque hay cosas comunes entre las regiones pero la gracia de la regionalización o incluso el federalismo son las diferencias justamente entonces hay un esfuerzo que estamos haciendo en común con mucha gente acá en la región que son anhelos importantes que vamos a estar colocando con los nuevos candidatos presidenciales con la asamblea constituyente con los parlamentarios que sean electos y ahí va a haber bastante coincidencia un detalle la asamblea la convención constitucional yo lo he dicho públicamente con mucha fuerza es maravillosa en el ámbito del proceso de elección de ser paritaria de tener pueblo originario pero hay un tema que no han destacado la única mayoría que se tiene fija es que tenemos dos tercios de gente de regiones y eso hace que probablemente sí o sí tenemos la influencia los gobernadores y el trabajo que vamos a hacer con los constituyentes de que esta constitución sea altamente regionalista entonces tenemos un tema a medio plazo a mediano plazo que probablemente vaya en crecimiento de los gobiernos regionales los mismos tú has escuchado todos los candidatos de derecha izquierda de centro izquierda han dicho vamos a descentralizar este país vamos a trabajar vamos a aumentar las atribuciones vamos a sacar el delegado presidencial o sea también hay coincidencia de las máximas autoridades que van a asumir el país y probablemente no va a haber no me imagino ningún candidato parlamentario que no esté en línea con el gobernador regional en lo que queremos por la región es muy difícil por un tema básico político de 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 peso entonces yo creo que vemos auspiciosamente que las atribuciones las vamos a tener muy bien por lo grande ahora la región de Magallanes y vuelvo a insistir es la región más grande tiene el tamaño de Grecia para tener un punto la parte continental de Magallanes sin contar Antártica chilena tiene el tamaño de Grecia y si le sumamos la Antártica es el 62% del territorio nacional para poner el peso relativo el peso del territorio somos poco pero tenemos gran territorio y mira uno de los temas que va a ser fundamental para nosotros nosotros estamos apostando a ser una región carbono neutral una región que aporte una región con desarrollo energético de gran envergadura y yo creo que hay dos temas fundamentales uno tiene que ver con la administración del territorio y cuando hablo de administración del territorio hablo de que hoy día el 60% del territorio de Magallanes es un área protegida parque nacional reserva etcétera que está a cargo de una corporación que se maneja de Santiago entonces nosotros queremos que el territorio terrestre esté a cargo del gobierno regional desde el punto de vista administrativo no puede ser el gobernador que esté administrando el 40% del territorio de su región ahí hay un tema hay un tema de cambio de administración que tiene que ser grande pero no solamente y ahí nos vamos a empezar a pisar huevos porque no solamente el territorio terrestre queremos que haya un cambio significativo para la administración del territorio marítimo y hoy día el territorio marítimo está a cargo de las fuerzas armadas especialmente la marina por historia y nosotros queremos que ese territorio marítimo la autorización el uso del borde costero la autorización el uso por ejemplo abusivos que han tenido los procesos de salmón de salmón y cultura en los territorios esté en administración de los gobiernos regionales y eso es un cambio gigante entonces si tú me preguntas ¿a dónde? a mí me dicen ¿cuál es la principal petición que vamos a hacer? es la capacidad y la administración del territorio marítimo y terrestre de la región de Magallanes y eso significa hasta la Antártica civilizar la Antártica ojalá tener presidencia civil en la Antártica en Villa Frey y vamos a hacer ese esfuerzo yo creo que somos capaces hemos hecho cosas muy bonitas y sé que somos capaces de hacer esto absolutamente y un detalle más a eso sumarle probablemente el tema de rentas regionales con impuestos que queden en la región en procesos por ejemplo cuando sumamos el hidrógeno verde en grandes volúmenes el 1% el 2% de sus ingresos queden en la región de Magallanes para el desarrollo social deportivo cultural y productivo de la región tremendos desafíos y te veo con muchísima energía en pos de ello bueno solo queda digamos desearle a ti igual y a todos los gobernadores digamos la mejor de las suertes en todo lo que viene por delante y en estas metas tan ambiciosas como tú acabas de decir muy oportunas también creo que esto digamos de tener de alguna manera el control y la administración del territorio y también del maritorio creo que eso marca una diferencia fundamental si mira yo te agradezco invitar a a Chile a dar vuelta el mapa Magallanes no es el fin del mundo es la cumbre del mundo algo escuchamos por ahí en unos en unas campañas presidenciales exacto y esperamos esperamos también inclusive como región de Magallanes y Antártica chilena mirar no solamente el territorio que hemos soberanamente solicitado entre el paralelo 53 y 90 tenemos que llegar ojalá al paralelo 150 que no está pedido por ningún país y eso significa que la región de Magallanes en presencia y en investigación tiene que llegar a ese lado y vamos a hacer un esfuerzo gigante por hacer presencia de Chile en el territorio más austral del mundo un abrazo muy amable muchas gracias que estén muy bien